Tenemos ahora en línea a Claudio Saboya, que es periodista, ha trabajado muchísimo este tema, lo hemos leído, así que mucho de lo que estamos contando lo sabemos por él. Hola Claudio, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema? ¿No es cierto? Vi que lo has estado trabajando muchísimo en el diario y no sé qué impresión te causa en conjunto. Bueno, primero no sorpresa porque yo trabajo este tema hace mucho y lo que si querés sí me sorprendió gratamente fue poder verlo expuesto en una resolución judicial, ya no en una nota periodística o en la información que uno tiene por estar cubriendo estos temas, sino en un dictamen de un fiscal y puesto organizando esta información. Claro, sistematizado, digamos. Y sistematizado en el marco de una investigación, porque la verdad es que la justicia no se mete mucho con estas cosas. Ayer un poco... Analiza cosas sueltas, viste, bueno, el caso tal, bueno, y allá otro, pero no conecta, que es lo que hay que hacer, hechos con otros. Sí, ayer un poco a Campos Alta lo decíamos, tal vez el detonante fue que fueron los propios jueces los que esta vez estuvieron investigados, pero eso tampoco es novedoso. Pero no importa, porque fueron los jueces de la corte, ¿qué pensamos? Sí, yo creo que es porque fueron los jueces de la corte y porque en este caso los jueces y camaristas y la cantidad de gente que está investigada no es solamente como una muestra de los políticos tratando de mantenerlos a raya, digamos, o de presionarlos en forma general, sino porque tienen y van a tener en sus manos causas judiciales. O sea, es su trabajo muy importante, involucra personalmente a la que todavía es la vicepresidenta de la Nación. Una mujer muy poderosa y que tiene expedientes concretos en sus manos. Ya no es, bueno, a los jueces hay que tenerlos a raya, así que molestá a los publicales porquerías, espialos e investigalos, ya es, tienen mi expediente, la sentencia en mi contra, van a tener que analizarlo y hay que tirarles con todo. A ellos, a los que están más arriba y a los que están en la punta, que son la corte. O sea, no es la mera domesticación de la justicia, sino acá es procurar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, no hay ninguna duda. Y la verdad es que las pruebas que van surgiendo lo van confirmando. Si lo de esto lo decíamos los periodistas en una nota de análisis o en un editorial, bueno, parece que uno está tomando un partido. Pero vos ves cómo se mueven los hechos, las pruebas, los hechos concretos, los expedientes con número y con fecha, y ves que va hacia ahí. Un caso como este lo que hace es mostrarlo a todo el mundo. Es decir, la preocupación está, se pusieron a dos tipos. En este caso, tomemos al primero, al más fácil, Rodolfo Taylade, diputado de la Nación, que a cuya historia política no la conoce nadie, bueno, pero es de Cristina. Entonces, en el 2015 lo puso al tipo en la AFI que recién, ¿te acordás que le habían intervenido? Sí, sí. Antes de la muerte de Nisman y de la denuncia. Lo echan a Jaime Stiuso, lo descabezan, le intervienen con Oscar Parrilli, quien hoy es viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Fíjate cómo los nombres vuelven, siempre lo mismo. Y ponen en la dirección de contrainteligencia a un señor Rodolfo Taylade, que no lo conocía. Año 2015, hace otro año. ¿Y viene de Malvinas, Argentina? ¿De dónde viene? Porque había sido concejal en el conurbano, ¿no? Sí, sí, era el conurbano, exactamente. Pero bueno, por eso, con todo respeto al señor Taylade, a lo que voy no tenía un volumen político. No, no, no. Siempre un operador todoterreno, digamos, más ha tenido que ver con él. Se lo ponen ahí. Cuando se vuelve al poder, lo eligen diputado. Cristina lo pone en la lista. Y como diputado, integra dos comisiones. La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, junto con Leopoldo Moró. Y la Comisión de Juicio Político, junto con Leopoldo Moró. Sí, sí. Y ahora aparece esto. Y Valdés, que aparece también muy vinculado siempre a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y otro, y otro. Bueno, ahí tenés el operativo PUC, que es el intento que se hizo con colaboración de alguna gente de la justicia, de espionaje de personas que están mencionadas en este dictamen también, ¿eh? Lo mencionan, tanto al juez Ramos Padilla, como a otros espías que estuvieron metidos en eso. Y Valdés estaba ahí, para tratar de desacreditar el caso cuaderno. Ahora, Dios mío, es el juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, ahora. Digo, esto tiene que tener algún efecto, ¿no? No sé cuál, pero... Y mirá, un efecto, el primer efecto que tuvo es que la semana pasada se convalidaron elecciones en una ciudad en la que aparecían urnas completas vacías. Sí, sí. No sé. Tremendo. No, pero digo, como sociedad tiene que tener un efecto para correr a Ramos Padilla de ahí, porque si no, es una cosa, ¿no? Estamos también convalidando el combo. Ahora... Bueno. Sí. Eso es un detalle que me gustaría subrayar, porque... A ver, la deriva electoral, cada cual tiene los motivos que considera más importantes, porque en un voto uno no puede expresar la opinión en muchos temas. Tal cual. Tiene que elegir y priorizar alguno, y bueno, y en base a eso uno representa, y mucho menos en un balotaje como tenemos ahora, que ya es una opción. No es una elección, es una opción. Es pollo o pasta, como dicen. Sí, sí, tal cual. Por vegano que sea, está de acuerdo. Exactamente. En esos veganos hay estas dos cosas y elegí. Nada más. Si no, no comes. Sin embargo, la consecuencia de que cosas como las que estamos conversando nosotros no tengan ni siquiera una condena social, que los políticos no paguen por eso, que pagamos el caso insaurrales, unas cosas más obscenas. Y bueno, esto inmediatamente tiene consecuencias también. Dicen, bueno, hijo, no pasó nada y yo quiero, yo también quiero hacer lo que sea, robar en la cara de todo y que no me molesten. Ahora, Claudio, no sé si te gusta entrar en ese terreno, pero yo creo que algún impacto esto va a tener porque en una elección tan finita hay bastante disputa ahí en el voto cambiemista que podía terminar en blanco y uno podría pensar que hay gente a la que le importan estas minucias. Bueno, eso tenés razón, tenés razón. Hay una franja de los votantes que en los últimos años poco se inclinó por los candidatos de la coalición Cambiemos, que ahora no los tiene, está fuera de este balotage, a los que esta agenda tradicionalmente les importa o que saben de la importancia que tiene estas cosas sobre las otras, sobre la economía, porque a ver, mientras están todos dedicados a esto, es que por qué no se ocupan de la inflación, de la inseguridad, y si están en esto, los recursos, la plata, el tiempo, están puestos acá. Ahora, al fin y al cabo, Claudio, ellos eran la Gestapro, ellos eran el Lofer, ellos eran... es tremendo eso, ¿eh? Sí, bueno, pero para los más informados no es sorpresivo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil porque, primero, que las cosas, fruto del espionaje ilegal, son fáciles de manipular y de viralizar. Así es. Yo capturo un audio, ilegalmente, una conversación personal, la recorto, la subo a un sitio web desconocido, que solamente existe para ponerlo ahí, le aviso a un medio grande, che, tómenlo de ahí que ya lo puse, ah, bueno, barro. Y eso después está en el printán de la tele, 40 horas, o te empieza a venir por WhatsApp, por Twitter, eso ya está. Después tenés que explicar que eso no es así, que es mentira, que es ilegal, más que nada, que es parcial. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo nomás, pero solo como ejemplo, porque no me interesa por otro lado, yo entiendo que las cosas son así. Yo figuro en la lista de los espiados de este señor Sancheta, y en el dictamen del doctor Policita, en un párrafo, figuro como ejemplo de las cosas que hacía Sancheta, como investigaciones personales y familiares. Y lo que transcribe el fiscal es que, según Sancheta, en un informe, número tal, no me acuerdo el número, un número largo, con la cantidad de gente que espiaba, un informe, un número de cinco cifras, recuerdo, eran decenas de miles, dice, Saboya y familia, dice, yo tengo dos departamentos en Miami, y la verdad que me encantaría, pero no los tengo ni yo, ni mis parientes, ni mis familias. Ah, o sea que ahí aparece, no es que no era tan inteligente la inteligencia, sino que ahí empezaban a inventar. Y bueno, pero por eso, por lo menos en este ejemplo me consta que ahí podés inventar todo, o podés completar los agujeros que tenés. Tengo esto y tengo aquello, y en el medio lo pongo como un espía a quien yo conocía, decía, le ponemos chucu, chucu es invento, y puede ser, y total, una vez que sale, salió, qué sé yo. ¿Vas a iniciar acciones, ir en la causa como víctima? No, 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 por lo pronto, por ahora no lo evalúo, yo sí creo, hay mucha gente, obviamente, infinitamente más importante que yo, que puede reclamar ser querellante en esta causa, y que no habría motivos para no aceptarla, y si sos querellante tenés acceso a... Pasa que terminás conspirando contra tu propio interés, porque se volvería una megacausa que no caminaría nunca. Bueno, esa es otra, estos tienen siempre los mecanismos para poder evitarlo, si no lo pueden evitar acá, lo evitan más arriba con otra cosa, si no lo evitan más arriba planteando nulidades, cosas, etc. Por eso lo más importante es reconstruir esta historia y contarla. Eso te iba a decir, además uno podría decir, bueno, pero para ponerle un límite, vos le estás poniendo un límite al contar esto y al sacarlo de la luz, me parece que ahí está el gran aporte también, ¿no? Las cosas que podemos hacer por fuera de los tribunales, por lo menos. Eso mismo. Reflejando lo que pasa en los tribunales. Eso mismo. De todo eso que hay dando vueltas, ¿qué te ha parecido? Porque entiendo que estamos conociendo recién al principio, ¿no? Unos pocos de todos los dispositivos que hay dando vueltas. Muy pocos, menos del 30%. Bueno, no sé que ahí va a poder salir de todo. Sin duda. La vinculación con el caso Nisman, ¿qué...? Bueno, todavía no hay información sistematizada sobre eso, pero sí han aparecido ya lo mismo, ¿no? Carpetas, archivos que tenía este señor Sancheta vinculadas al caso Nisman y a los protagonistas del caso Nisman, ¿no? Fiscal Feng, ¿te acordás que fue la primera que investigó en la justicia ordinaria el caso? Entonces, bueno, ¿a quién le interesaba espiar y seguir a la fiscal que había investigado la muerte de Nisman? Bueno, hay mucho por caminar y cosas que pueden... Por ejemplo, yo sé que alguna parte de esa información el fiscal Policita se lo derivó, o lo copió, a su colega Eduardo Tallano, que investiga la muerte de Nisman. Entonces, bueno, vamos a ver después también cómo se alimentan otros expedientes y otras causas judiciales con la información que sale de acá. ¿Qué tarea va a ser esa? Reconstruir, porque cada causa va a ir a su tiempo o a su destiempo, ¿viste? Totalmente, totalmente. Pero bueno, con las esquirlas y reconstruyendo un poco, ¿no es cierto? Casi como un arqueólogo. Sí, señor. Lo que queda. Así que, y lo que me impresiona mucho es esa ironía, no sé qué posición tenés, o si siempre sucede así, o es común, de disfrazar de periodista al espía. Porque al fin y al cabo era una fuente y cobraba pauta oficial. A mí me enoja mucho eso porque justamente nos empastela a los periodistas profesionales con estos criminales, porque son delincuentes, están violando la ley y están usando una herramienta para nosotros sagrada, que es la protección que nos da la Constitución respecto a nuestra fuente de información, pero frente a las cuales nosotros tenemos el deber de protección de ese anonimato, pero también tenemos el deber hacia la opinión pública, para eso nos dieron esa prerrogativa a la Constitución, para chequear lo que dicen, para afrontar las consecuencias de lo que nosotros publicamos. Y hoy es todo cualquier cosa. Cualquier cosa. Y que este tipo diga, no, yo era periodista, muy bien, igual el fiscal, que le dijo, ¿y dónde están las notas? Sí, ¿dónde están las notas? Tal cual. ¿Y cuál es el interés público de qué nota y de qué medio de que hagas un seguimiento con drones y con cámaras ocultas a nadie? Nada, no. Vamos. Tal cual, tal cual. Y por último, los lugares en los que están, ¿no es cierto? Lo cual me parece que queda palmariamente demostrado con el CONU este de Rodríguez. Esto de TELAM, la AFIP, lugares desde los que pueden obtener información, pero además desde los que se vuelven muy peligrosos porque usan los resortes del Estado para ejecutar la persecución. Esa es otra cuestión, si querés, que termina en la filosofía. Sí. Hay, digamos, para decirlo con delicadeza, hay fuerzas políticas o hay líneas internas de las fuerzas, pienso en la Cámpora, por ejemplo, que solamente pueden desarrollarse dentro del Estado. Sí, tal cual. Dentro del Estado. Tener las herramientas del Estado. Ni siquiera te hablo de plata, ¿eh? Que también. No, no, no. Pero la cerramenta del Estado. Ahí tengo al jefe, ahí tengo al segundo, allá está mi amigo. Bueno, él lo ponía, este CONU Rodríguez. Yo ahora estoy en la AFIP, pero en provincia dejé a toda mi gente. Toda mi gente. Entonces, el resorte del Estado, que debería... Lo estamos viendo en la campaña electoral, en el segundo Estado, obscenamente para una campaña, para un candidato, etcétera. Fuera quien fuere el que lo hace. Está mal. Está mal, está mal, y te lo reflito desde las ideas también y la filosofía. Eso no es democracia. Pero desde luego que no. Empieza a ser otra cosa. No es Estado. No es Estado tampoco. Sos vos, tus amigos, no es el Estado. Al final tenía razón, el Estado soy yo, pero el Estado son ellos. Sin lugar a dudas. Por eso después vienen las exageraciones, pero que tienen una raíz, cuando ves, es algo fascista. El fascismo comenzó hace 100 años en Italia, y así, digamos, una cuestión, una idea de la corporación del Estado, era controlado por un líder y hacía acuerdos con empresarios y sindicalistas. Y esa rama eran los fachos de combatimiento. Y además se supone que, Claudio, aprendimos de eso para después llorar con las alertas tempranas, porque si vamos a esperar que sea un idéntico fascismo para recién quejarnos, no aprendimos nada. Por supuesto que no. Por eso yo hago la salvedad. Claro. Lejos estamos de caer en exageraciones. No, 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 estás advirtiendo. Pero sí, en modos, en modos que empiezan a reiterar cosas que ya han ocurrido. La semilla. Ya han ocurrido. La semilla, tal cual. Por eso el Estado democrático tiene que ser transparente, tiene que ser profesional, tiene que ser gente a la cual se le exija también, a cualquier empleado o funcionario público. Tiene que ser concursado, tiene que ser estable, bueno, no ocurre nada de eso. Nada de eso. Tal cual. Claudio, te agradezco enormemente por la charla, te dejo de seguir trabajando. Buen día, gracias. Un abrazo grande. Claudio Saboya, que es periodista, editor de política y judiciales del diario Clari.